Alabada Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda ser el hombre. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se usó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría, y con cánticos le daré gracias. Podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. ¿Acaso no sabes? ¿Acaso no has entendido? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecenta las fuerzas del débil. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.